Un, 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 tres, dos, uno, cero Aquí está el sonido que llega y pega duro El guasón recargado No estábamos muertos, estábamos de parranda Siempre haría lo aclaro que no sé amar ni sé querer Pero nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones y eso es lo que me enchula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Se hizo la boobie y el booty Viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col A bebecita de Delhi y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete freaky Cena bella con la freaky, tona freaky, freaky En media salvaje y es adicta a mi Deja bebecita de Delhi y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete freaky Cena bella con la freaky, tona freaky, freaky En media salvaje y es adicta a mi Le mete el link, le mete el whisky Fuma marihuana y también se mete piki Cena bella con la freaky, tona freaky, freaky En la cama una salvaje, tona freaky, freaky En la cama una salvaje, me contigo con mi diki Desde ya, entran en sesión DJ, Adión Jaramillo, DJ, Víctor Mee El Alto Contato DJ ya no piensa en él En la convicción, en alguien que ya es moderno Le va a tener amor y ser fiel Hoy se va en modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie, no Dice baby pa' la calle, wow El DJ que le ponga el dembow, wow, wow, wow Con calma ella quiere perrear Que ahí te llevo pon y hasta va a ver Don Omar, te quita que ella quiere rumbear Escuchando a esta botella pa'l que la trataba mal Y qué fue Hoy se va a bailar, escuchando aquí DJ, Balvin y Nicky Young Y qué fue Ahora está soltera, escuchando el ritmo De Daddy, Jackie y Lunay Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió, wow Y está sintiendo el calentón de mi maón Con su maón Bailando ma' y el que yo Telefone en modo de avión El DJ que no se escuche No repito una canción Baby pa' son Rikanga Ponce la DJ Que ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque Tú no eres una santa Ni yo soy un santo Nos conocimos pescando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te vienes y me voy Te lo dije que te eras pa' jugar Que no te podías enamorar Que ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te va a afectar igual No te vas a saltar Que reo te encantar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te va a afectar igual No te vas a saltar Que reo te encantar Mami, somos polo positivo y negativo A la fecha de cúpido siempre me lo esquivo Tenemos secretos, guardia buena en archivo No va a ver confianza si contigo convivo Baby, está calentándote, yo calentándome Y tú dices que tú eres brava, pero a veces te me quitas Y vuelvo y me cita, pero yo no soy el hombre que necesitas Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no, no me digas, que te enamoraste de mí Yo no voy con labia, no, tú sabías, la que había, baby Esta manzana en mi área, no, no me digas, que te enamoraste de mí Ella está casi, casi soltera, un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera, un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera, sin cojones le tienen si se enteran Yeah, yo la vi desde afuera, tiene como a 20 en la y te espera Sale pa' la calle y coge en la acera, el jebo peleando y esa no era Un bellaqueo con destino, yo le meto como un submarino Loca con lo caco, pero que sean fino Chingo con el gato, pero no se vino Tranquila que yo te resuelvo, me gusta pero no me envuelvo Dame eso y yo te lo devuelvo Es una bichillar, le gusta montarse en los banchis y chillar Se pasa pichando pero la va a pillar Ya son las 10 y se empezó a maquillar Hoy se puso traje, hoy se va a guillar La otra mordilla no la deja brillar Una asesina lo mata con perreo No se cama todavía, no salía en un video Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran En la suya con N-O-T-A Y te quiere O-P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero tal amarrar En la suya con N-O-T-A Y te quiere O-P-A Yo sé que se va No quiero anillo ni S-O-G-A Casi soltera, no quiero tal amarrar Yo sé que lo que quiere es el descifrar Setea bien, bien masterizada Termina darle la cama amarrada Como media vira Media asfixia Y la piel eriza Envicia Junkie, sexy mami, exquicia De mala la actitud Bándolera puedo captar su mood I'm like Tranquil, boo I know you want it I know you want it Y aunque tú quieres perreo Que a quien nos llame Está casi, casi Ella está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran Porque está casi, casi soltera Un corillo de bandolera Quieren perreo la noche entera Sin cojones le tienen si se enteran El Guasán El Asesino Que bueno que te veo de nuevo Mi cielo Sé que llamo primero Pa' vernos Los comernos Yo no me olvido de ti Tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida El polvo de su vida Víctor May Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Me como una Me como tres Pero ninguna me lo hace como él Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo Y tú y yo en el suelo El Guasó Tú solo llegaste y yo no te invité Tú no tienes límite Y ahora ponte paso pa' mí Solo te pusiste y yo no me quité Yo te lo facilité Y te lo llevaste gratis Y ahora como olvido esa mellaquera Frente al espejo pa' que te viera Una usa de creepy La noche entera Eres el oficial pero tampoco cualquiera Mami Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te elegí Mi cama fue ¿Quién brego ahí? ¿Quién brego ahí? Tú llegaste aquí No te escogí Yo te escogí Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Quisiera confesarte que todavía tengo el video El bellaqueo Bien para mí Tú me decido por ti Te decido por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora A la misma hora Ahora te quiero sentir Aquí Y tú Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Adrián Jaramillo Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón Y quiero seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje Yo dudo que ella falle Siempre linda Como sin maquillaje Siempre en línea automática El mensaje El Guasán Ahora tú cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato Se puso ella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca Esperarla sentado Cambió de número Acusté ni piensa en llamar Te toca extrañarla na' más Ya jugó este número También borró este número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción Y gritó su pelo DJ Ríctor Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces me aleja el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres Porque sigas con él Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No, no No, no No, no No, no Porque sigues con él No, no, no Si borracha me confesaste Que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer No, no, no Hay cosas que no sabe Si pruebas no vas a volver Si esa es la que no quiere, pero ya más de madrugada Terminaste sin rap otra vez, pidiendo que te tocara Si esa es la difícil, pero se va Amar con la amiga siempre a levantar Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me enание Próurgicalos ¿Qué entiende? Pasa, dime qué pasó ¿Qué entiende? Pasa, dime qué pasó ¿Qué entiende? Pasa, dime qué pasó ¿Qué entiende? Llevo a los nenes Loco y a las nenas Loka, loca, loca, loca ¿Quién a todos los nenes? Loco y a la nena Loco, 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 loco Donde llegamos, la reventamos DJ Víctor M DJ Adiós Carabillo This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde el mando Bebé yo creo el tiempo se está acabando Ya, si nadie te llamó arranca pa'l carajo Hoy es noche es travesura, hoy es pata abajo Quieres vacilar, te tengo un atajo Son de recetario que un pana me trajo Yo nunca la dejo caer Dale en rola pa' prender Bebé de qué cojones a fallar Sorry te tocó perder Me vio con otra y se mordió Dime mami que te dio Me cago en la madre que te parió Tendido yo no vuelvo ni pa' Dios Yo lo que quiero es perejo Yo no como miel, dime no pa'l payaqueo En bajita no me veo La madre del que me jode el jangueo Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero Antes tú me pichabas Ahora yo picheo Antes tú no querías Ahora yo no quiero No me quiten el perreo Yo perreo sola 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 Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de veinte, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa Y que se joda En el perreo no se quita Fumil se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero la piensa en una diabla Y hoy se puso en mini falta Los Phillies en la libu, están los cortas Y me dice papi Papi, sí Hoy endurra como Nati Borracha y loca, a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Y el DJ Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lo galatis Y pa' que se estén mojando los pantis Métele bellaco a los versatis Más putas de vestibu La que se puso bellaca, mami, fuiste tú Sigo matando con la Uzi Chocha con bicho, bicho con nalga Chocha con bicho, bicho con nalga Si chocha con bicho, bicho con nalga Que te está rozando mi tetilla Este año no quiero cutilla Te puso mucha prenda y te quieren pegar Te puso mucha prenda y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Te estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga bien grande como Jiri Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a grabarte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite El Guasol Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite DJ Víctor Mez Mami, ¿quién no quiere? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pergar y fumarme un brón Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pergar y fumarme un brón Yo quiero pergar y fumarme un brón La rola ya me explotó La nena bailando se botó Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo Yes Ese culo se merece todo Se merece todo Se merece todo El Guasol Yo pensaba que se ponía lenta El Asensi La gente, la mojona, la mojona Ven en a Olma, ven en Alma que está bellaco Alguien para mí yo Mi bicho anda jugado Y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una festa que la pone cachonda Chinga en los Audinos, en los Honda Ey, si te lo miento no me llames ¿Qué tienes pa' que me ames? Ey, si tú no yo no te mamas el culo Pa' eso que no mames Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Qué? ¿Dónde te digo pa' que se lo gocen? ¿Saben quién es Barbie? Los pesan tajos Y yo no me complico ¿Cómo te explico? A mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Cuando fue violento que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? Me complico A mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica El Guazo El Acesivo De Caraú DJ, ¿a quién caramba? Que si a la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para, así llámame mamá Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Suela la que se llaman todas solitas Si saben cómo se para, que me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Suela la que se llaman todas solitas Si saben cómo se para, que me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico Yo no me complico Nah, yo no me complico Nah, yo no me complico El Guasón El Guasón El asesino del Caraudio El Guasón El Guasón El Guasón El Guasón